Mente cosano, queridos jóvenes. Y acabemos con la amargura de la semana. Veamos. La amargura de la semana. La amargura de la semana. No he revisado impuestas en los últimos meses, pero se decía que el primer candidato en este momento que tiene el favoritismo de la gente es Rafael Correa. Pero el segundo es una persona nueva. La gente sí estaría dispuesta a votar por una persona nueva. Eso es algo que deberían también tomarlo en cuenta y analizar. De politiquería tan descarada que hacen los supuestos medios libres e independientes. Esto, en otros países del mundo, es inadmisible. Es antiético, antiprofesional. Pero aquí, pues, es tan mediocre el medio que se acepta cualquier cosa. Pero se les nota, ¿no? La amargura. Primero en la encuesta de Rafael Correa. Pero el segundo, alguien nuevo, ah, ya saben. Se les nota la frustración, ¿no? Cómo desean coger la mano de los votantes para votar en contra de la Revolución Ciudadana. Pero que se enteren de una cosa. Esta Revolución Ciudadana no la vence nada, ni nadie. Porque está apoyada en millones de voluntades, como les está demostrando a Rafael Correa. Gracias, ciudadana.